Estamos muy contentos de que estén aquí, de que consideren a la Facultad de Derecho y a la Universidad como su casa, no solamente el semestre que estén con nosotros, sino estoy seguro de que quedarán ustedes tatuados con los colores azul y oro y siempre se sentirán parte de esta casa de estudios. Disfruten de esta su nueva casa, que es su enseñanza en todos los aspectos, que sea una formación integral y que la enseñanza sea muy productiva. Nosotros somos del Estado de Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo vengo de Colombia a Bogotá, escogí la UNAM porque me parece que es una universidad que tiene mucho recorrido, es reconocida a nivel Latinoamérica como la mejor Facultad de Derecho. Vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vengo de la Universidad Autónoma de Yucatán y decidí estudiar en la UNAM por los profesores que sé que imparten las asignaturas, que sé que son buenísimos, son autores de los libros que se estudian en las demás universidades de la República. De la Universidad de Guadalajara. La oferta académica de la UNAM es impresionante. Aquí se imparten materias que en otras universidades no. Vengo de Tijuana, Baja California, de la UABC. Es un orgullo para mí decir que logré estar aquí y desde luego me siento muy honrado de estar en la Facultad de Derecho. Nosotros somos del Estado de Guerrero. Somos de la Universidad de Cuenca, de Ecuador. La gente aquí es súper amable, los mexicanos y en sí. Bueno, yo escogí la UNAM porque es una casa de estudios reconocida a nivel mundial. Estudio en Berlín, en la Universidad Libre de Berlín. Y bueno, claro que la Facultad de Derecho también es una de las mejores de Latinoamérica pero también del mundo.